Unas vacaciones soñadas y no les falla nada, es ella, es Pampita. Termina el año con amor, con trabajo, con salud, bueno. Y así, vacaciones en familia, acá con sus hijitos y luciendo bikini, porque te digo que está en la playa, entonces en cada oportunidad, una foto. Perfecta, ella puede. Una foto para lucirlo más, ella puede, obviamente. Bueno, y así con los dos. Acá hizo a Milanesa con uno de los nenes, quedó solo la cabecita descubierta, pero fueron muchas fotos muy lindas con amigas y con su marido, con Roberto, que ella pone un posteo y él inmediatamente la likea y le pone un piropo. Están como en plena, plena luna de miel, ya volvieron de París, pero esto es tan reciente y tan fogoso que sigue. Que disfruten.